Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy os traemos los estrenos del verano de Warner Bros. ¡Comenzamos! Y empezamos con Scooby que se estrena el 17 de julio. La primera aventura animada de Scooby-Doo para la gran pantalla es la desconocida historia sobre los orígenes de Scooby-Doo y el mayor misterio en la carrera de Mystery y en sí. Scooby nos cuenta cómo se conocieron los amigos Scooby y Shaggy y cómo se unieron a los jóvenes detectives Fred, Velma y Daphne para formar la famosa agencia de detectives Mystery y NC. Ahora, con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas, Scooby y la pandilla se enfrentan al misterio más gigantesco y complicado de sus carreras. Un complot para que el perro fantasma Cerbero cambie a sus anchas por el mundo. Mientras, corren a toda prisa para detener este perro apocalipsis mundial. La pandilla descubre que Scooby tiene un legado secreto y un destino épico mayor de lo que nadie imaginaba. Y en segundo lugar hablamos de Pinocho que se estrena el 28 de agosto. Todos conocemos esta película, es una adaptación clásica de la historia del muñeco de madera llamado Pinocho, que desea ser un niño de carne y hueso. Seguimos con Expediente Warren Obligado por el Demonio que se estrena el 11 de septiembre. Ambientada en los años 80, Ed y Lorraine Warren deberán afrontar un nuevo caso que se presenta con un hombre, Arne Jane Johnson, que es acusado de asesinato tras haber sido poseído por un demonio. Wonder Woman 1984, que se estrena el 2 de octubre. Solo tres años después de demostrar que un film con una superheroína como cabeza de cartel sí podía funcionar en la taquilla, Diana Prince vuelve como gran baza de DC Comics. Gal Gadot y la directora Patty Jenkins regresan con una trama ambientada en los años 80. Recuperan al Steve Trevor de Chris Pine y fichan a dos villanos de premio, Kristen Wiig como Cheetah y un trumpiano Pedro Pascal como Max Lord. A continuación hablamos de El verano que vivimos que se estrena el 6 de noviembre. Javier Rey, Blanca Suárez y Pablo Molinero son los protagonistas del segundo largo de Carlos Sede. Unas misteriosas esquelas llegan a manos de una joven periodista, siempre sin firmar, siempre dedicadas a una tal Lucía. Este es el punto de arranque de este drama romántico, basado en un hecho real y viene con el sello de Bambú Producciones. Una historia de amor y amistad ambientada en 1958 que supera la frontera del tiempo. Y el siguiente puesto lo ocupa Mamá o Papá de la mano de Dani de la Orden, que se estrenará el 4 de diciembre. Flora y Víctor son los padres perfectos, modernos, divertidos y cariñosos. En definitiva, los padres que todo niño querría tener. Sin embargo, todo se tuerce el día que deciden divorciarse y aparece la oportunidad laboral con la que llevan soñando toda la vida. Solo hay un problema, la custodia. Ninguno está dispuesto a ceder. Así que por orden de la jueza, los niños tendrán que decidir con quién se quedan, con Mamá o Papá. A partir de este momento, los escónyuges modélicos se declaran la guerra y no habrá tregua. Ambos harán todo lo posible por no obtener la custodia de sus hijos. Y hablamos ahora de Godzilla vs Kong, que se estrenará el 21 de mayo de 2021. Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes. En un último esfuerzo por tratar de salvar a las dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra. Y casi para terminar, hablamos de Tened, una película que aún no tiene fecha confirmada. Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Un célebre aforismo sobre Rusia de Churchill encaja como un guante con la nueva superproducción de Christopher Nolan. Una cinta de espías, como cuenta el director, que nos sirve de punto de partida para hablar de muchas otras cosas. Y como último film de este vídeo hablamos de Las brujas que tampoco tiene fecha confirmada. Esta peli es un remake de La maldición de las brujas del 1990, que volverá a adaptar el clásico de Roald Dahl. Anne Hathaway dará vida a la gran bruja que en su primera versión interpretó Angelica Houston. Un niño, en la década de 1960 en Alabama, se encuentra con una congregación de brujas liderada por la gran bruja. A pesar de que su abuela se lo llevó a un centro turístico, llegan al mismo tiempo que ella y sus amigos para comenzar sus rituales. Y esperamos que os haya gustado los nuevos estrenos de Warner, que le deis a like si se ha sido y os suscribáis con la campanita para más vídeos así.